No creo que la película pertenece a este país. Me encanta que el tema sea el renacer, porque creo que el terminar una película es eso, de alguna manera es un renacer creativo. Orgullosamente están mis papás y mi mamá, que fue quien me apoyó durante este proceso. Estoy muy contenta, muy orgullosa de dar a conocer este trabajo. Tengo mucha curiosidad de compartir esta película con el público mexicano. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten la película y cada quien se lleve un mensaje de acuerdo a sus números. Y agradezco a ustedes por tener el contexto de este festival, porque Roma, la película, aquí se gestora. Gracias. Gracias.